Abelardo Gorostieta Uribe, quien en el pasado proceso electoral fuera precandidato independiente a la gubernatura del Estado de México, dio a conocer que podría aceptar la invitación del partido local Pía Radical para participar como precandidato a la alcaldía de Toluca. Este partido, por medio de Isaac, de Irak, de Tony, me dieron la libertad para que use el partido como instrumento para participar. Yo necesito un membrete para participar. Yo necesito, a nivel constitucional, sabemos que la única forma para participar es a través de partidos políticos. Dicha información la dio a conocer luego de que afirmara que no participaría con ningún partido político. Sin embargo, dijo que este proyecto coincide con su ideología para lograr un cambio contundente. Hablé contra los partidos políticos y dije que no iba a ir con un partido político, sin embargo, en este partido político no me piden dinero, no me condicionan gente en la alcaldía, no me condicionan nada. Indicó que de aceptar la propuesta de vía radical, su principal arma será la cercanía con la gente, por lo que confío en que los resultados serán favorables. Parte del objetivo que tengo, en caso de que mi respuesta sea favorable y acepte esta propuesta, va a ser ir en busca de los ciudadanos, ir en busca. Yo sueño con diplomados, con congresos juveniles de política. Vamos a preparar jóvenes, niños de política. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.